a continuación te presentamos estos bebé tips de la mano de natural baby tan natural como darle amor a tu bebé en cada cambio de pañal la línea de pañales natural baby en todos sus tamaños cuenta con la tecnología super sec que permite no sólo una máxima calidad tanto de absorción como de retención de líquido en el pañal y gracias a las capas de material de celulosa sino además una mejor distribución del líquido a lo largo del pañal lo que garantiza una experiencia fresh 24 7 además los pañales cuentan con aloe vera que ayudan a prevenir la dermatitis del pañal para sacar al bebé de paseo en los días calurosos del verano conviene hacerlo a primera hora de la mañana o bien a última hora de la tarde cuando los rayos solares son más tenues y la sensación térmica menos sufocante y más agradable este horario también es el más recomendable si quieres ir a la playa o a la piscina con el bebé si bien los expertos recomiendan esperar hasta que el niño tenga seis meses o más bueno hoy vamos a hablar del cuidado de los dientes de los más pequeños con la doctora cindy sanabria odonto pediatra acá tenemos a la muelita está feliz porque está bien cuidada es importante cuidar a los dientes de los peques como esta doctora bienvenida super bien como estas aldana bien encantada bueno traje este un arsenal de materiales para enseñarnos lo importante del cuidado no porque es tan importante cuidar desde chiquitos los dientes de leche que a veces decimos son dientes de leche no más se van a caer no pasa nada pero es tan importante cuidarlos no si así mismo es muy importante ya desde pequeñitos desde bebés cuidar la salud bucal de los niños como habías dicho muchos padres piensan que como que el diente de leche o diente temporario se van a caer pero no es así es muy importante porque el diente de leche cumple muchas funciones en los niños por ejemplo ayuda a masticar los alimentos ayuda con el habla ayuda a morder los alimentos muchos pacientitos también se sienten avergonzados si no tienen los dientes limpios y saludables a veces le coida ante la sociedad es una función muy importante que tienen los padres en educar en enseñar y mantener a los niños saludables a nivel general es muy importante eso que estás mencionando como nuestra sonrisa si los niños de repente no sonríen porque justamente exactamente tengo muchos pacientes que acuden al consultorio porque la madre o el padre menciona que no se sonríe porque sus compañeros les dicen que está feo los dientes entonces le coide o se aísla con los demás los pacientes o sea que es un motivo de consulta ya el bullying que se le hace a los chicos por el tema de los dientes bueno para no llegar a eso entonces tenemos que empezar hablando que desde muy chiquitos nosotros podemos y tenemos que hacerle la limpieza de los dientes exactamente los dientes de las encías no así mismo por ejemplo ya en la edad de bebés podemos utilizar los dedales y los dedales entonces los niños que todavía no presentan los dientes con el dedal nosotros hacemos masajes en las encías entonces cuando le empieza a erupcionar los dientes le ayuda también a que tenga los las encías más sensibles a la hora de erupcionar y cuando debemos empezar con el cepillado con los días con los hilos y los cepillos de dientes ya cuando empiezan a erupcionar desde el primer diente ya se debe incentivar al niño a que utilice los cepillos y también ya el uso de hilo dental o sea que desde el primer diente ya cuando tiene dos dientes juntos ya debemos también ayudarle a los niños a utilizar el hilo dental porque uno piensa a veces que el hilo dental es para adultos no no es ya también recomendable y necesaria en la edad temprana utilizar el hilo dental por ejemplo como observamos tenemos este que nos ayudan mucho a los padres a higienizar los dientes entre acá por ejemplo sería un diente y el otro cuando ya tiene dos dientes juntos ya debemos utilizar el hilo dental y cuáles serían los primeros cepillos dentales que utilizamos de qué tamaño aproximadamente me encanta porque la doctora se trajo una cantidad de una variedad de cepillos lo más recomendable es que el cabezal sea pequeño y el mango que sea largo entonces la madre va a poder higienizar bien en las zonas tenemos en cuenta que estamos hablando de niños chiquitos es la mamá o el papá el que le va a cepillar los dientes ok y la cantidad de pasta en colocar cuando tienen seis meses a tres años es la cantidad de un grano de arroz una pequeña cantidad siempre también debemos fijarnos en que las pastas dentales tenga por lo mínimo una cantidad de flúor de 1100 partes por millón debe fijarse en la parte de atrás en donde dice cantidad de flúor y debe contener 1100 partes por un millón de flúor a la hora de comprar los las pastas dentales ok porque existen varias varias pastas dentales y hay pastas dentales que no contienen flúor el flúor le ayuda mucho a la prevención de la caries por eso sí o sí debe contener el flúor las pastas dentales de los niños ok y los niños pueden tener caries de hecho hay algo que se llama la caries del lactante verdad exactamente si la caries es una enfermedad y porque se causa por los azúcares que se van ingiriendo por eso es recomendable hasta los dos años de edad no debe contener azúcar los alimentos que va consumiendo ok perfecto pues como vamos evolucionando hasta qué edad el somos los adultos quienes tenemos que cepillar los dientes al lo más recomendable es que el adulto esté con los niños hasta los 6 8 años de higienizarles debe cepillar primero el niño debe cepillarse y luego el adulto debe volver a cepillar los dientes y hasta los 8 años es recomendable que el que el padre le cepilla a los niños y luego ya ves que estén bajo supervisión supervisación de los adultos ver que utilicen la cantidad adecuada de pasta que los movimientos sean correctos que no sean movimientos muy bruscos y rápidos lo más recomendable por ejemplo que dure dos minutos la higiene de los dientes es muy importante mencionar también que la lengua hay que higienizar tanto los dientes como la lengua debe cepillar los padres ok hay algunos cepillos que traen algo atrás como áspero para la lengua exactamente si hay también cepillos que contienen por ejemplo si observas este tiene una ranura entonces nosotros podemos limpiar la lengua con las ranuras hacia hacia afuera si por palatino y hacia vestibular